Un 2 de junio que hasta cuesta decir alguna palabra media ilvanada, todo este tema de la pandemia y el aislamiento preventivo y obligatorio nos ha llevado a todos los bomberos del país, salvo las provincias que no tienen ningún caso, a cambiar un poco el sistema, el protocolo. Esto que hicimos nosotros, que hacemos todos los años, que es tan simple, se hace en todo el país, en diferentes horarios, ¿no? Pero se hace en todo el país, formaciones donde tenemos unos minutitos que hacemos un protocolo muy simple, donde de una manera uno se siente acompañado, acompaña a aquellos bomberos que están en actividad, otros que no están en actividad o que han fallecido en actos de servicio, y es un momento emotivo, el cual este año obviamente ha tenido otro tinte, otra forma de vivirlo, apenas pudimos llamar la guardia de turno, que era la guardia número 4, son los que visten la formación, salvo tanto yo como Guillermo, que somos jefes y no jefes de cuerpo, que somos la excepción de, en este caso, la guardia de la que estaba de turno, y es la que le tocó hacer la formación y la ofrenda a florear el monumento. El resto de los 40 y pico de hombres y mujeres que internan este corporativo están en sus casas, en sus trabajos, sufriéndola, por supuesto, hemos evaluado mucho esta situación, pero un poco nos acompañamos, hicimos lo que hicieron en todo el país. Así que, bueno, un feliz día del bombero para ellos, para todo mi corporativo que no pudo estar acá, lo dije recién, y lo reitero, decirles mil gracias por el esfuerzo que hacen a diario por una institución mejor, para llevar adelante más de mil servicios, mil cien servicios anuales promedio tenemos, eso es importante, y tener un sistema de trabajo y operativo muy bueno. Un agradecimiento eterno y permanente, tanto para Patricio Langa, como para el presidente de la institución, como para todo su equipo de trabajo, por el esfuerzo que hacen a diario para mantener esto en pie, o como siempre digo yo, los portones abiertos, que no es poco. Y también de mi parte, de parte del cuerpo activo y la parte institucional, agradecerle también a todo lo que es a Marcelo Sartori, a Javier Osuna, a todo ese equipo de trabajo. Sé, como recién has visto, que han dejado un subsidio, la donación permanente de combustible. Así que, bueno, también quiero aprovechar esta pequeñita oportunidad para decirle mil gracias también al cuerpo activo por haberse sumado a este comité de crisis que en General Aceras, un poco para paliar esta pandemia, donde nos toca, aparte de hacer lo lindo que es repartir un poco de alimento a la gente más necesitada, también estamos colaborando con el municipio en el control de la ruta, en lo que es la descontaminación de los vehículos y la gente, los fines de semana es difícil, lo hacen en forma voluntaria. Este fin de semana fue uno de los peores de frío, la verdad que lo hemos acompañado permanentemente, pero no lo han pasado muy bien que digamos, igual que el personal del policía y los municipales que trabajan ahí. Pero se los quiero agradecer especialmente al cuerpo activo porque se hace en forma voluntaria, lo hace porque quieren, porque tienen ganas y porque quieren colaborar. Las unidades que están llegando en este año, que parece extraño, mucha gente dice, ¿cómo hicieron? Bueno, fue una muy buena administración de la comisión directiva y también, bueno, de la ayuda municipal, de los subsidios que pueden ir llegando, más allá de las ventas de vehículos que se hicieron por el tema que teníamos para vender. Así que sí, están llegando una unidad que va a ser de primera salida, es un MAN totalmente equipado, eso que la gente no lo sabe porque han visto en las fotos, están todas las cortinas cerradas, pero trajo un equipamiento completo de equipo de rescate, mangueras, trajo un equipo de llenado de equipos autónomos a cascadas, que se les llama, que en Argentina son carísimos, se trajo a un precio más que accesible. Ese cambio va a trabajar junto a otros en la unidad de ataque a lo que es incendio de primera. Y el otro también era un anhelo de hace años, tanto personal como institución, de tener un UNIMOV, una unidad 4x4, para lo que es incendios forestales, incendios de pastizales, que los son y muchos durante el año, y también para que es el trabajo de invierno, cuando hay mucho barro, a veces nos piden apoyo, las ambulancias, el hospital, o nos llama gente pidiendo una mano para entrar a un campo después de una semana o 10 días de lluvia, para retirar a una persona descompuesta o embarazada, que no ha pasado en los últimos tiempos. Esta unidad va a servir para eso, está equipada con 1.500 litros de agua, una bomba de incendio, cabina simple, pero bueno, la idea también es ver que se puede modificar para llevar, o sea, dos bomberos más y trabajar como hacen todas las zonas, incendios forestales y demás.